Bueno, mi primer invitado de la noche es un cantautor cubano muy reconocido. Bueno, sus canciones, yo sé que es mentira, remolino, nada es para siempre, dime corazón, son algunos de sus excelentes temas. El año pasado ganó un Grammy Latino, este año está nominado, es un artista con mucho talento, y este viernes además ofrecerá un concierto en el club Hoy Como Ayer, el cual es el lugar de su casa ya, ¿no? Es un placer recibirlo, le presento a Enverso, que al control usted se aferre, que no cambie de canal, que viene un cantautor genial, que se llama Mauri Gutiérrez. ¿Qué tal, cómo estás, cómo van las cosas, bien todo, ¿no? ¿Estás contento? Sí, sí, sí. ¿Nominado a Grammy otra vez? Sí, estoy muy contento, ¿sabes? O sea, yo, hubo un periodo de rabia, de resentimiento con los Grammy, porque no me lo ganaba, pero la vez para que me lo gané, cambió. Es decir, que todo como ese, mi padre decía, la gente ve la rumba, ¿no? Según cómo le va. Sí, claro, la gente habla de la rumba según le vaya en ella. Según le vaya en ella, es decir que, y todo depende del cristal con que se mira. Exactamente. Y nadie vive como piensa si no piensa como vive, ¿no? Sí, hay infinidades de proverbios para describir esa situación. Y después hay otros proverbios para desmentir esos proverbios que dicen eso. Exactamente. Pero estás contento, estás nominado, canción del año. Sí, es un reconocimiento de tus colegas de la música, que son los que votan. Sí. Entonces, eso es un agasajo, o sea, eso es un piropo. Es un piropo. Sí, es canción del año. Con Yamarco. Escribimos Yamarco y yo, y entonces él la grabó en su disco, fue el primer sencillo de su disco, y la escogieron. Y el año pasado ustedes ganaron el premio compartido. Sí, es una historia de Grammy, la de nosotros. O sea, yo tuve la oportunidad de conocerlo a él en vivo, y él a mí también, en persona, ese día, el día del premio. Los únicos que asistimos, de los que estábamos nominados a la ceremonia, fuimos él y yo. ¡Guau! Y entonces decretaron un empate, nos dieron un Grammy a cada uno. ¿Porque fueron los únicos que fueron los que decretaron un empate? Pues me imagino que haya sido por eso. De cualquier manera, fue una situación inédita. Sí. Y entonces ahí decidieron escribir una canción. No, 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 después de eso, nos vimos en Nicaragua, fuimos con Luis Enrique. Ustedes hoy en día son pareja, ¿no? Sí, sí, somos una pareja autoral. Ok. ¿Se vieron con Luis Enrique? No, no. Porque Luis Enrique se dedica a eso. No, 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 fuimos a la Teletón con Luis Enrique. Luis Enrique nos invitó. ¿Toletón? Teletón. Teletón. Eso sí. Tú eres un enfermo, ¿no? No, digo que no. Es que digo, digo, qué locura Luis Enrique. Entonces, lo imagínate tú. Y entonces, o sea, en Nicaragua se consumó nuestro romance autoral. Vuestro idilio. Sí. Y entonces, después de eso, nos vimos aquí en Miami y escribimos la canción. La canción empezó al revés. Sí. Él me mostró unos títulos. ¿Él te lo enseñó? No, no. Al principio. Me enseñó unos títulos. Unos títulos. Ah, es decir, es una canción creada desde el título. Sí, él me enseñó varios títulos, como si él tuviera un CD. Qué fuerte. Y entonces, los títulos no tenían canciones, eran solo títulos. Entonces, me empezó a mencionar títulos y había uno que era invisible. Y yo le dije, ese me gusta. Wow. Entonces, empezamos a trabajar ahí. Eso es como hoy en día mucho el marketing, ¿no? La sobreteatro, las películas. Hacen las fotos, hacen el postre, el afiche. Sí. Lo mandan por ahí y después graban una película. Sí. De momento no hay película. Se sabe que hay un título. Exacto. Este es invisible. Sí. Va a cantar un pedacito. Te pegando un pedazo. ¿Cómo es? Tengo tu presencia en cada esquina y aunque sé que no me miras, yo no pierdo la esperanza de tener la oportunidad de estar más cerca, a unos pasos de tu puerta. Te me pierdes como siempre y vuelvo a ser invisible. Más como el aire para ti. Y aunque tú no sepas cómo, voy perdiéndome en la nada, como pasos en la orilla de tu playa. Invisible, tú eres tan lejana, tú eres imposible. Tú eres tan lejana, tú eres imposible. Me he perdido la vergüenza por llamarte la atención. Más como el aire para ti. Soy invisible. Tú sabes que nunca has participado en premios de la Asociación Nacional de No Videntes. Pensaba que ibas a decir premio lo nuestro. No, 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 no. Porque tú podías ganar un premio de No Vidente porque siempre cantas con los ojos cerrados. Es que si no se me olvidan las letras de las canciones. Y me gusta una cosa que haces, que haces como los ciegos. Tú estás cantando así. Es que es un orgasmo, es como una catarsis. Es una catarsis, sí, catarsis. Catarsis es un bar que hay aquí, ¿no? Frente a, al lado de Tato Trail. Catarsis, sí. Pero no es como un orgasmo, es como un bar. Oye, quiero presentarte a una persona que te quiere comentar algo. Matalena, entra para acá. Entra, entra, entra. No, 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 no. Matalena. Un aplauso para él. Uno de los más grandes. Cállate, cállate un momento, cállate un momento. Mira, uno de los más grandes de Cuba, señor. Gracias por llamarme. ¿Sabes qué? Está otra vez nominado. ¿Tengo operante o qué? Nominado a los latinámicos. Porque un premio, nominado a un premio de música. Sí. Qué bonito se ríe, ¿verdad? ¿Verdad? Me gusta tu look. Sí. El pelo. Sí. Bonito, ¿verdad? Una sonrisa bien bonita. Una sonrisa, sí. No tengo cirugía, todavía. Una sonrisa magnética. Sí. Tú tomas bastante calcio, ¿verdad? Bueno, no, para mantener la... Para mantener los dientes. Sí, para mantener la sonrisa, lo mejor que hay es, de verdad, es tomar leche de magnesia. No, de tomar calcio. Y entonces... O tener un amigo dentista. Sí. No, pero tienes que tener cuidado también porque, tú sabes, no voy a hacer que tenga mucho calcio también. Demasiado. Sí, ¿no? Y vayas a tener... O sea, como pasó en Boyo Manso a Bejuco, un amigo mío. ¿Qué le pasó a Bejuco? No, nada, que tenía tremenda falta de calcio en una época que hubo allá, ¿te acuerdas, Ale, que hubo una falta de calcio en Boyo Manso? Sí, una época de 53 años. Sí, más o menos. No, no, no. Más o menos. ¿Y qué pasó con la falta de calcio allá? No, nada, que ahí la gente, tú sabes, cuando... La gente cuando te daba la mano, se le partía la mano. Y a veces, cuando te abrazaban y todo, hasta la clavícula y todo, te partían. Y entonces, por eso, la mamá de Bejuco, tú sabes, ella le daba calcio en la... Le daba calcio en la carne, le daba calcio en el pollo, le daba calcio... Le inyectaba con calcio. Claro. No, imagínate que él toma, perdón, a ti, toqué. Mira. No, por favor. Espérate, mira, qué bonito, tremenda, porque te acuerdas, las manos tuyas. No se me olvidan, un cuento. Es que sí, le daba calcio. No, y entonces, que yo, y ya, y le daban, tú te acuerdas, Ale, la latte sancocho de los puercos, así grande, cinco galones. Sí, sí, una buena mano, una buena comida. Se la daban a él, Bejuco se la tomaba como si fuera, como si fuera agua. Mucho calcio, mucho calcio. Mucho calcio. Como hubo calcio, como hubo calcio, el productor. No, y fue tremendo, cuando empezó a... Yo sé que no... Oye, porque tanto también es malo. Claro. Y empezó a crecer la cuela. Todo en exceso, hermano. Empezó a crecer la muela. Una muela de aquí abajo, no, de esta, no, de esta parte. O sea, empezó a crecer grande, 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 ¿y qué tú crees que pasó a él? ¿Qué le pasó? La raíz de la muela, acuérdate que la muela tiene raíces. ¿Cómo no? Se le salió completo así, Ale, y se le metió, se le metió la raíz en el suelo. Sí. Y se le enterró en la tierra así, pobrecito, y ya, se metió él mismo con su muela para ir del piso. Y no podía ni moverse. Y cuando la gente lo llamaba, decía, le decían, Bejuco, y él decía, estoy aquí adentro de la muela. Bueno, adentro no podía ni salir ni nada. ¿Por qué no le sacaron la muela? No, tuvieron que llamar al doctor del pueblo, doctor Iglesias. Doctor Iglesias. Quiero señor Iglesias, ¿acuerdas? Esta muela que tenía el señor allá en Buenamance, señor Bejuco. Y él fue que, nada, le digo, caballero, aquí hay que hacer un hueco a esta muela. ¿Un hueco? Y entonces yo que tenía que ser con una dinamita. ¿Eso parece un cuento, Alejo, que a usted quiere? Sí, sí. Es decir, con una dinamita para romper la muela, para poder salvar a Bejuco. Sí, y llamaron a Mohamed, que era el único que podía hacer eso. ¿Un terrorista que había ido? No, no, Mohamed, no, 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 no es terrorista. Mohamed, le decían Mohamed, porque se orinaba en la cama cuando era niño. Mohamed, y cuando tú le decías Mohamed se ponía bravo y tú sabes lo que pasaba, Alejo, te escupía. ¿Mohamed? Ok, Mohamed... Fue y preparó al pueblo. Preparó al pueblo. Y le dijo al pueblo, pueblo de huevo manso. Pues el pueblo se llama huevo manso donde yo soy más davena. Sí, claro, claro, claro. Dice, pueblo de huevo manso, para atrás, para atrás, para atrás, porque voy a meter la dinamita y no quiero que nadie se muere. Y todo el mundo empezó a echar para atrás, para atrás, y ya se fueron para el marito y se jodaron la pila. Y metió ahí la bomba, metió la bomba ahí, Alejo, y cuando ya metió la dinamita allá, ya... ¿Y para qué sirvió este accesorio? Abrió un hueco. Ah, y ahora que hoy en día... Pero él tiene la muela todavía. ¿Y hoy en día qué pasa con la muela de Bejuco? Dale al alcalde, ¿sabes lo que hizo? ¿Qué hizo? Hizo una sala de conciertos. Ah, dentro de la muela. Todo el mundo hace los conciertos dentro de la muela de Bejuco. Porque aparte eso tiene mucha acústica. Un eco tremendo ahí. Un eco fantástico. Mira, ahí caben más gente que... Una novia mía tenía una carie, tenía un eco tremendo. ¿En serio? Sí, sí, eso da eco. ¿Tú no sabías eso, Mauri, que da eco, la muela? ¿En serio? Pues las paredes... Y peste también, hueco en la muela. ¿En serio? Eh... Quiero ir... Hágalo un cuento, Mauri. Hágalo un cuento. A ver, tú te ríes así. ¿Por qué te ríes así? Como facetes. ¿Tú te ríes así? Sí. ¿En cómo lo son? ¿Por qué te ríes así? Ríete más bonito que una persona... ¿Es que no, o sea, no puedo controlarlo. ¿Ya? Que dice, se risa, se risa, puede dar clase ahí No, eso es risa el pelo, se risa el pelo Y más que lo que se risa el pelo, a lo mejor ya es imposible Oye, hazle cuento, hazle cuento ¿No te doy el asombro? Mandarina, hazle cuento, hazle cuento Mandarina, hazle cuento Mandarina, que me dijiste que le iba a hacer un cuento, hazle cuento Hazle cuento a Maury Toma, mete a la policía Ok, ok, hazle cuento A guitarra no sirve, está aquí con la mano Mandarina Había una vez Dice, te voy a hacer un cuento, dice Había una vez Una vaca loca Que le dice a otra vaca ¿Has oído El rumor de nosotros Que estamos locas Y dice la otra No, yo si no estoy loca Soy un perro Que cómica Ale Espero Espero que la nominación Espero que la nominación Tengan más suerte Que batallar con el chiste A Maury Dan dos vacas Dice una a la otra Si tú ves Dice la gente ruta Señores, señores A Maury Gutiérrez No se lo pierdan En un momento va a cantar para nosotros Y este viernes Está en Hoy como ayer Hoy como ayer No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan mente liquor ¿Qué厍 No hay